Ahora que los tengo conmigo Dejen que les cuente un poquito De lo que pasó hace un mes De lo que pasó hace tres De inicios de año Cuánta gente habré conocido, no sé Mala y también buenos amigos Tormentas que atravesé Me han hecho valorar lo bonito Y hoy, esta noche que el alma alimenta De amor Con mi gente sentada a la mesa Las copas de vino La cena perfecta ¿Qué más se puede desear? Si hoy Todo el mundo hace pausa La guerra Yo sé que un año ha valido la pena Por dar un abrazo Decir un te amo Feliz noche buena Feliz Navidad Feliz Navidad Que a veces necesitan abrigo Pues ya llegó Navidad Y abrazos siempre son bienvenidos Y hoy, esta noche que el alma alimenta De amor Con mi gente sentada a la mesa Las copas de vino La cena perfecta ¿Qué más se puede desear? Si hoy Todo el mundo hace pausa La guerra Y yo Sé que un año ha valido la pena Por dar un abrazo Decirles Los amo Feliz Feliz Noche buena Y feliz Navidad Y feliz año nuevo también Y gracias Muchas gracias por estar Y gracias 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 Altyazı